Bien, bien chicos, el día de hoy vamos a continuar con matemática, pero esta vez nos vamos a ir a estadística, ya, nos vamos a ir a estadística. En la última clase que vimos de estadística habíamos visto gráficos de barras, ¿no? Tanto horizontales como verticales, ¿no? Más utilizamos la barra verticales. Bien, chicos, en esta ocasión, al igual que una tabla de frecuencia, habíamos visto que al igual que una tabla de frecuencia, nosotros recolectamos datos, lo organizamos en la tabla, igual hacíamos en los gráficos, ¿no? En este caso, en los diagramas de barra, o los gráficos de barra, también. Ya, un ratito. Ya, listo. En el diagrama, en el gráfico de barras, también organizamos. Lo mismo que está en la tabla, lo llevamos al gráfico, ¿no es cierto? Y luego de eso, podemos nosotros sacar algún tipo de conclusión sobre ese gráfico. Igualito va a ser en el tema de hoy. Vamos ya no a utilizar diagramas de barras, lo que vamos a utilizar son líneas, segmentos, líneas, ¿bien? Líneas, ¿ya? Líneas. Vamos a utilizar líneas para este tipo de gráficos. Bien, entonces, el tema de hoy día, chicos, se llama gráfico lineal. Es decir, vamos a utilizar los mismos herramientas, es decir, hacer uso de los datos, organizarlos, pero para llevarlos a un gráfico lineal, donde ya no voy a utilizar barras, ¿no? Ya no utilizo barras, ya no utilizo barras, ¿no? Ya no utilizo estas barras, sino utilizo líneas, ¿ya? Bien, en este caso, miren, le estoy poniendo como ejemplo lo que hemos hecho, un diagrama de barras. Cuando nosotros dibujábamos un diagrama de barras, chicos, acá se colocaba la variable. Y en la línea horizontal se colocaba la variable, ahí está la variable. Y en la línea vertical, la frecuencia, es decir, las veces que se repiten los datos que me da la variable. Bien, eso habíamos visto. Por ejemplo, yo tengo acá, se le ha hecho un Socrative, por decir, un Socrative, de dos preguntas. Y acá dice, luego de evaluar, luego de organizar los datos, acá dice el número de preguntas bien contestadas. Algunos contestaron cero, una bien contestada, dos bien contestadas. ¿Cuántos contestaron? No contestaron ninguna. Ocho. ¿Cuántos contestaron bien una pregunta? Doce. ¿Cuántos contestaron bien dos preguntas? Diez. Bien, ese tipo de... Pero ahora, chicos, yo si utilizo mi diagrama, haría esto. Pero ahora vamos a utilizar líneas, chicos. Líneas. Miren, chicos, miren cómo yo formo esta línea. En el caso del diagrama de barras, ubico la mitad de este segmento, la mitad, como ustedes están viendo, chicos. Entonces, ubico la mitad de este segmento y ubico el punto. Lo mismo que está acá, lo subo. Igualito acá lo subo en la mitad. Y acá igual en la mitad. Y luego, esos puntos los uno. Y se ha formado esta línea. Lo mismo que está acá, está acá. Ahora, he formado este gráfico de líneas. Que pueden ser más, ¿no? Acá solamente tengo tres datos. Pueden tener cuatro o cinco datos y las líneas se van formando. Puede hacer que la línea continúe, ¿no? Puede hacer que venga para arriba, luego para abajo, así. Puede continuar. Depende de la cantidad de datos que tengo de la variable. ¿Ven, chicos? Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Diagrama utilizando líneas. Ubico el punto acá, en el eje horizontal, donde está la variable. ¿No? Lo subo hasta donde está. Acá debería ser ocho. Acá diez. Y acá doce. Entonces, subo hasta donde está y ubico el punto, ¿no? Ubico el punto. Ubico el punto. Igual acá, ubico el punto. Yo, acá ubico el punto y luego los uno con líneas. Por eso es que se llama diagrama o gráfico lineal. ¿Ya? Entonces, gráfico lineal, porque utilizo líneas para hacer esto mismo que he hecho acá de barras, lo estoy haciendo con líneas. ¿Bien? Pero, ojo. Ojo, chicos. Vean bien. Este tipo de gráfico lineal, que utiliza líneas, se utiliza para variables cualitativas ordinales. ¿Qué significa variable cualitativa ordinales? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Por ejemplo, primer grado, segundo grado, tercer grado. Bien, entonces, acá la variable, o si no, cualquier variable cuantitativa. ¿Ya? Puede ser la talla, ¿no es cierto? La talla de una persona, el peso, podríamos colocarlo acá. Número de hermanos. Bien, eso está. Ahora, estos gráficos lineales se utilizan para este tipo de variables cualitativas ordinales, que también pueden ser los tiempos, chicos. Por ejemplo, puede decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Si yo veo tiempos, también puedo colocar esa variable en un diagrama de líneas. O puedo poner primera semana, segunda semana, tercera semana, si fuera ordinales. ¿Bien? O el año, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Para eso se utiliza el diagrama lineal. ¿Están escuchando, chicos? Entonces, acá en la variable va a ser variables cualitativas ordinales, donde se consideran los tiempos, o cualquier variable cuantitativa, ya sea discreta o contínua. Bien, bien, chicos. Cualquier variable cuantitativa. Vamos a ir a un PPT inmediatamente. Bien, nos vamos. ¿A dónde, profesor? Acá, a esto. Observen. Esto es lo que he hecho yo ahorita. Miren, yo he unido el punto medio. A ver, voy a... Miren, acá el punto medio. Lo voy a señalar. Miren, acá yo... El punto medio. A ver, lo voy a bajar un poco. A ver, un ratito me esperan. Ya. Voy a bajar el punto medio. A ver, perdón. Arriba, miren. Ya. Entonces, yo agarro. Miren, chicos. Coloco el punto medio acá. Ahí vieron. Para luego unir y me salga esta figurita que está acá. Bien. Luego coloco también el punto medio en los demás. Ya. En los demás. En todos coloco el punto medio. Ya. Los coloco. Ahí están viendo. En todos los coloco. Y luego los uno y me van a salir estas líneas. Bien, chicos. Eso es lo que he hecho yo en la pizarra. A ver, ¿qué cosa es un gráfico lineal? Ahora sí. Un gráfico lineal nos ayuda a interpretar la relación entre dos datos. Los cuales nos indican cantidades, chicos. Lo que les decía. Acá pueden haber cantidades. Miren ustedes acá. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Que viene a ser. ¿Cuál es la variable? El año, por ejemplo, esto es de producción, de exportación del material cobre. Del metal cobre. Estos son los años y estos son la cantidad de millones de dólares que se ha exportado en cobre. Lo de que está acá al costado son 10 millones de dólares, 20 millones de dólares. Y acá es el año. Por ejemplo, yo leo. A ver, por ejemplo, yo puedo preguntar. A ver, el año 2009. Acá está el año 2009. ¿Cuántos millones de metal se exportaron en dólares? 20 millones de dólares se exportaron en el año 2012. A ver, ¿quién me dice? El año 2012. 50. 50. 50 millones. 50 millones de dólares. 60 millones. 60 millones. El año 2013. 60 millones. 40 millones. 40 millones. 40 millones, profesor. Acá no se ha puesto, pero el año 2014. 60 millones. 60 millones, profesor. A ustedes le van a hacer lo mismo que hicieron en el diagrama de barras, preguntas sobre este gráfico. ¿Ya? A ustedes le van a hacer preguntas. A ver, ¿cuál fue el año donde se hizo más exportaciones? 2014. 2014. 2014. ¿Cuál fue el año donde se hizo menos exportaciones? En el año 2009. 2009. Muy bien. 2009. ¿Cuántos millones más se vendió el año 2012 con respecto al año 2009? 10. 30. 30. Claro. 30, profesor. El año 2012 fue 50 y el año 2009, 20. 50 menos 20, 30 millones. Bien. Es lo mismo que el diagrama de barras. Pero, claro que acá solamente está para variables cuantitativas. Bien. En las dos líneas tenemos números. Miren. Miren, chicos. En los dos tenemos números. Bien. Bien, chicos. A ver, vayamos a las preguntas. Miren. Bien, observen este gráfico. Todos están observando. Acá es tiempo. Lo que les decía. También puede ser una variable cualitativa ordinal. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿No? Los días de la semana. Es tiempo. ¿Ya? Eso también se puede considerar. Variables cualitativas. Ya, pero que indiquen tiempo, cantidad. Y acá está el número de trabajadores que han asistido cada día. Acá está el número de trabajadores que están asistiendo cada día. Entonces, la pregunta. Primera pregunta. Lo vamos a desarrollar todos. ¿Ya? Ahora, ¿qué día hay mayor asistencia de trabajadores? El miércoles. 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 ¿Qué día hay mayor? ¿Cómo dicen? Sábado. 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 Miércoles. Sábado. Miércoles. ¿Listo? Sí. Muy bien. Y también me preguntan, y la misma pregunta. A ver, perdón. Espérate. Un ratito. Un ratito, chicos. Lo que pasa es que lo he puesto en la número dos. A ver, lo voy a borrar, ¿ya? Ya. Ahora sí. Entonces, yo pongo acá miércoles. ¿No es cierto? Miércoles. Miércoles. Listo. ¿Qué más me preguntan? ¿Qué día hay menos asistencia de trabajadores? El día sábado. 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 Muy bien. El sábado. A ver, a los que no están contestando. Yo solamente me tengo que fijar cuál es el punto que está más abajo para decir cuál fue el día que asistieron menos. Acá está el que está más abajo. Y cuando me digan el día que asistieron más personas es el punto más alto. ¿No es cierto? Eso es lo que tienen que ver. En este caso sería sábado. Muy bien. Perdón. Sábado. Listo. A ver, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuántas asistencias se verifican en total durante toda la semana? Ahí hay que sumar, chicos. ¿No? ¿Cuántas asistencias se verifican durante toda la semana? A ver, lunes. ¿Cuánto fue? A ver, ¿qué me dice lunes? 440. 440. Más. Martes. 440. Más. Me están pidiendo toda la asistencia en total de la semana. Miércoles. 560. 560. Más. 520. 520. 520. Más. 520. A ver, apaguen el micrófono que ya. A ver, apaguen ya el micrófono si no lo has apagado. Más. Déjenme terminarlo. Más 520. Más 420. Y más. 360. 360. Más. 360. Listo. Igual. ¿Alguien ha sumado? Agarramos. A ver. Ahí están los 6 días. 480. 480 más 420 es 900. 900. 1.980. 1.980. A ver. A ver. Y más. 1.980 más. 800. 1.980. 2.700. 2.700. 1.980. 2.980. 2.980 es 800. 900 más 800. 1.780. 1.980. más 500 de acá. 2.700 más. 2.780. 2.780. Esa sería la respuesta. ¿Ya chicos? Bien. Continuemos. Uy. Un ratito. Lo voy a jalar un poco más. Ya. 2.780 sería entonces. ¿Ya? ¿Cuál es el promedio de asistencia por día durante? Bueno. Eso no lo vamos a responder porque todavía no hemos visto media área. Hay varios conceptos más en matemática que en estadística que lo vamos a ver luego. Bien chicos. Listo. A ver. Vayamos al siguiente. Vayamos al siguiente. ¿Lo copiamos en el libro? No. Esto lo voy a. Se lo voy a pasar luego. ¿Ya? Para que puedan tomar nota. Bien. Vayamos al siguiente. Acá. Bien. Un ratito. La gráfica dice muestra la variación de un precio de un televisor durante 6 meses. ¿Cómo ha variado? A ver chicos. Acá lo que me está mostrando. ¿Cómo ha variado desde mayo hasta octubre el precio de un televisor? ¿Ya? ¿Entendieron? Es decir, en mayo el televisor costó 500. En junio el televisor costaba 800. Luego bajó nuevamente en julio a 600. Luego volvió a subir en agosto a 700. Luego en septiembre a 900. Y en octubre a 1000. A eso se refiere. La variación que ha tenido el precio de un televisor durante de mayo hasta octubre. Bien. A ver. ¿En qué periodo el aumento del precio fue mayor? A ver. ¿En qué periodo? Octubre. ¿Fue mayor el aumento del precio? En octubre. Octubre. Bien. Segunda pregunta. ¿En qué periodo mensual? Ahí está la respuesta, ¿no? En octubre. Bien. ¿En qué periodo mensual la disminución en el precio fue menor? ¡Julga! ¡Mayo! 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 Cuidado. No es julga. Acá está el punto más bajo. Mayo. Entonces yo coloco acá. ¿Bien? ¿Dónde? A ver. A ver. ¿Dónde? Un ratito. Acá coloco. A ver. Perdón. Un ratito. Mayo, ¿no? Mayo. Listo. Mayo la venta fue de 500 soles. Listo. ¿Cuál fue el precio promedio? Ah, ya. Esto no se responde. Cuando me dicen promedio hay que hacer una suma y dividirlo entre dos. Ya. Vamos a pasarlo eso. Y en el otro dice, ¿en qué periodo mensual la variación? Bueno. Son preguntas. Pero en todo caso yo le voy a hacer algunas preguntas más acá. A ver, atención, ¿ah? Yo le voy a hacer unas preguntas más. Miren el gráfico. Miren el gráfico. A ver. ¿Cuál fue la variación entre los meses de octubre y julio? ¿Cuánto subió el precio del televisor de julio hasta octubre? ¿Cuánto más subió? Un 10.000. 10.000 subió. No. ¿Cómo va a ser 10.000? 500. Tampoco. De julio a octubre, ¿cuál fue? ¿Cuánto más subió el precio del televisor? 400. 400. 400, profesor. 400. En octubre fue 1.000 y en julio fue 600, ¿no? Entonces, ¿cuánto varió el precio del televisor de julio a octubre? 400 soles. Cuando yo digo variar, es cuánto más subió. A ver, ¿cuánto más subió? No, ¿cuánto bajó de junio a julio? ¿Cuánto bajó el precio del junio a julio? 200, 200. 200, 200. Claro, en junio fue 200 y en julio 600, varió en 200. Bien. A ver, ¿en qué meses subió el precio del televisor? ¿En qué meses subió el precio del televisor? En octubre. En septiembre. En octubre no se sabe nada todavía. En octubre, en septiembre y en julio. No, en octubre no se sabe porque acá no hay nada. Hemos llegado hasta octubre. Junio, agosto y octubre. A ver. Ah, no, está bien. Octubre, ¿qué más? En septiembre también subió. Septiembre. En octubre, septiembre. En octubre, en octubre. En agosto también subió. Agosto y junio. En junio. En junio. En todos estos ha subido. Pero hay un solo mes que bajó el precio. ¿Cuál fue ese mes? En mayo. Julio. 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 A ver, chicos, les explico. Todo este tiempo es para junio. Todo este tiempo es para julio. Todo este tiempo es para agosto. Todo este tiempo es para septiembre. Y todo este tiempo es para octubre. Muy bien, chicos. Bien. Bien. Vamos a ir al libro a responder. Ya sabemos. Vamos al libro a responder rápidamente porque vamos luego a entrar a Socrative. de actividades. Ya, libro de actividades, página 108. Página 108. Página 108. A ver, ahí tenemos un gráfico lineal, ¿no? Porque utilizo líneas. Por eso se llama lineal. A ver, en la variable está los días. Dice, en un cine se registró el número de espectadores para ver la película ayer durante ocho días. Y se construyó la siguiente tabla. Profesor, ¿qué página? ¿Qué página? Página 108. A ver, chicos. Ustedes, nosotros vamos a graficar. Vamos a graficar esto. Bien. A ver, chicos. ¿Cuántos días hay? Pregunto, ¿cuántos días hay? A ver, chicos, ¿cuántos días hay? Seis días. A ver, si yo agarro, a ver, agarren su regla. Para hacer una línea horizontal. Y van a colocar, chicos, hagan esto, ¿ah? No me hagan cosas que no. Tienen que tener la misma distancia. Ya no me van a poner uno más grande. La misma distancia, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La misma distancia, chicos, la misma distancia. Y vamos a colocar lo que está en la variable. ¿Cuál es la variable? El día. ¿No es cierto? Entonces vamos a poner acá, la variable es día. Acá está día. Vamos a poner día 8, día 9, día 10, día 11, día 12, día 13. ¿Está bien? Así tienen que hacer. La variable va en el eje horizontal. Perdón, acá, lo he borrado. Ya, chicos, eso es lo que tienen que hacer. Todo a la misma distancia. Ya, a la misma distancia. No pueden poner el 9 al 10 más grande. Todos a la misma distancia. ¿Listo, chicos? Bien, ya están todos, chicos, todos ya están. ¿Qué página es? Recién están entrando. ¿Qué es lo que pasó? Página 108. Página 108. Página 108. A ver, ¿por qué? Ya, ya, chicos. Entonces, como en el diagrama de barras, acá se coloca la variable que es día. Acá pongo 8, del 8 al 13. Y ahora, en la otra línea vertical, vamos a poner la cantidad de espectadores. En este caso, acá va a ser número de espectadores. El día 8, ¿cuántos asistieron? A ver, chicos. Antes de hacer algo, yo les aconsejo leer todos los números que hay ahí. Y estamos viendo que hay desde el 100 hasta el 200. Así que comienzo a dividir. Acá pongo 100. Acá pongo 120. Acá pongo 140. Acá pongo la misma distancia, chicos. A la misma distancia. 160. Acá pongo 180. Y acá pongo 200. ¿Por qué hago solamente hasta 200? Porque solamente tengo hasta 200. Ya, chicos, ustedes, en la tabla, van a marcar la menor cantidad y la mayor cantidad. ¿Ya? Oye, Eliel, ¿qué pasa con Eliel? Ya, 5 puntos menos para Eliel, para Pedro Zagastegui. Que están con su cámara. Y no, que profesor, estoy buscando esta parte de... A él, Leonardo Llopla, Juan Pedro, Angelina Tejada. Le voy a colocar puntos negativos. ¿Ya? Porque están con la cámara apagada. A ver. Leonardo, ¿por qué no prendes? Si hay alguna razón, dímela de una vez. Leonardo. Juan Pedro. Tampoco no me responden. ¿Por qué tienen la cámara apagada? Eliel, no es la primera vez que veo que apagas tu cámara. Y no se te ve. ¿Ya, hijo? Ten cuidado. Y no, que profesor, estoy buscando esta parte de mi lente. Está Leonardo. Leonardo, ¿por qué apagas tu cámara, hijo? Juan Pedro. En el caso tuyo, ¿qué pasa, hijo? No te escucho. Habla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no prendes tu cámara? Bien. A ver, te escucho. ¿Qué pasa? Juan Pedro. No te oigo. A ver, debe tener problemas. A ver, chicos. Ya les ha dicho que tiene que tener la cámara prendida. Ya, chicos. Entonces, les vuelvo a repetir. Por última vez. Para que hagan su gráfico. Cuando colocan acá los datos, ¿no? De la variable. Hay que colocar en la misma distancia. La misma distancia. En el caso del número de espectadores. Debo colocar la misma distancia, pero, como estos son números. Por ejemplo, yo coloco 100. 120. 140. Está yendo de 20 en 20. ¿Listo? Lo coloco así, a la misma distancia también. Y luego de eso, chicos. Voy a comenzar a colocar los puntos. Porque de acá vamos a unir puntos. Primer punto. A ver, 8. 130. Voy, subo, subo, subo. Y voy hasta la mitad. 130 está en la mitad de 120 y 40. Por acá está. Listo. Por acá subo, subo, subo. Y acá coloco el punto. ¿Listo, chicos? Ahí está. Luego para 9 es 140. Subo, 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 hasta 140. Acá está 140. Listo. Luego, para el día 10, 190. Subo, 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 subo. Hasta 190, que es la mitad que está entre 180 y 200. Y acá marco. ¿Listo? Bien. Ahora, 11, 120. El día 11 voy hasta 120. Acá está 120. Listo, acá pongo mi punto. Ustedes ayúdense con su reglita. ¿Ya? Con su reglita. Luego, 12, 100. Acá está 100 y acá está 12. 12. 12. Acá está 100 y acá está el punto. Listo. Ya tengo 5 puntos. Me vuelvo el último. Día 13, 200. Hasta el último. Hasta acá. Ya. Hasta acá. 13. Subo, 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 subo. Y acá está el punto. Una vez que he colocado todos los puntos, chicos, ya saben, ¿no? Busco 8, busco 130 y ahí coloco punto. Busco 9, busco 140 y coloco el punto. Busco 10, busco 190 y ahí coloco el punto. Una vez que he hecho eso, chicos, agarro mi regla y comienzo a unir. Y me va a hacer el gráfico lineal. Uno a continuación del otro. ¿Listo? Ya hemos graficado nuestro diagrama lineal. Eso es lo que van a hacer con todos los demás, chicos. Bien. Ahora, una vez que hemos hecho eso, ¿no? Hemos unido los puntos. Ya tenemos el diagrama lineal. ¿No es cierto? Y ahora vamos a responder. A ver, voy a preguntar. Voy a preguntar. A ver. Pedro Zagástegui. ¿Cuántos espectadores se registraron durante todos estos días? Te voy a dar dos minutos para que me respondan. ¿Cuántos espectadores se registraron durante los días que han asistido? ¿Cuántos espectadores se registraron durante los días que han asistido? ¿Alguien ya sumó todo? La pregunta dice, indica el número de espectadores que se registraron. Es decir, durante todas las semanas. Te profesor, yo dije 400. ¿Alguien ya lo hizo? Pedro, ¿ya sumaste, hijo? ¿O todavía? Sí. Sí sumé. A ver. Es 490. No, 780. 780. ¿Cuántos? 780. Tampoco. ¿Quién? Sumen bien. Sumen bien. Sumen bien. A ver, ¿quién me da la respuesta? Me están preguntando cuántos espectadores asistieron estos días. Sumen las cantidades que están ahí de espectadores. Tienen que sumar nomás. Me están indicando cuántos espectadores fueron al cine. A ver, ¿alguien tiene la respuesta? A ver, chicos. Solamente sumar. Josué, yo lo tengo. Ya, ¿cuánto es? 880. Ya, 880. Muy bien. Solamente hay que sumar 130 más 140 más 190 más 120 más 100 y más 200. Eso suma 880. Chicos, ustedes coloquen así, ¿ah? En la respuesta tienen que colocar así. 130 más 140 más puntos suspensivos y hayan la suma. Ya, chicos, así van a poner en la respuesta. Ya, todos hagan 880. Entonces es la primera respuesta de la A. Ya, la A sale 880. Ahora la B. Voy a preguntar. Determine el día y la máxima cantidad de espectadores que escogieron para ver la película. A ver, ¿qué hará Casareto? ¿Cuál fue el día y cuántas personas asistieron? ¿Qué hará? ¿Cuál fue el día donde asistieron más personas y cuántas fueron? ¿Qué hará Casareto? A ver, hija, mira tu cuadro. O mira el punto. Si ya graficaste, mira nomás el punto, como hemos hecho antes. No tengo. 200. ¿Cuántas? 200. 200. Muy bien. ¿Qué día fue ese? ¿Qué día? 13. 13. Muy bien. Entonces la respuesta en la B. El día donde hubo más espectadores. Chicos, no necesitan ya mirar la tabla. Lo que necesitan ver si han hecho el gráfico. Me están diciendo qué día fue más espectadores. Y donde es más, es el punto más alto. ¿Ya? Entonces el día más alto es el 13. Y asistieron 200 espectadores. ¿Ya chicos? Eso es lo que tienen que hacer con la gráfica. ¿Ya? Ya tienen la gráfica. Ya no tienen que mirar el cuadro. Solamente miren la gráfica donde está el punto más alto. Profesor. Sí, dime. Si vamos a hacer el Socrates, me rápido. Sí, sí, sí. Vamos a responder esta pregunta. Lo demás queda de tarea. La C. A ver. Camila. ¿Cuántos espectadores vieron la película los días 10, 12 y 13? ¿Cuántos espectadores vieron la película los días 10, 12 y 13? A ver. Suma. Suma, Camilita. Suma. Los días 10, 12 y 13. A ver, rápido para irnos al Socrates. ¿Cuánto sale, Camila? Lo tengo. Lo tengo, profesor. Camila. ¿Tiene la respuesta ya? ¿Cuánto? Abre tu micrófono. Profesor, ¿por qué es así? ¿Cuánto? Muy bien. 490, ¿no? Entonces yo sumo los días 10, 12 y 13. El día 10 fue 190. Más. El día 12 fue 100. Y el día 13 fue 200. Resultado, 490. Ya, chicos, 490. Y la última, antes de ir a Socrates. A ver. 10 y 40 ya son. A ver, Miguel Sega. ¿Cuál es la diferencia entre el día que asistió más público con el que asistió menos público? ¿Cuál es la diferencia? La pregunta es D. ¿Cuál es la diferencia entre el día que asistió más público y menos público? Yo sé. Miguel Sega. A ver, ¿y ella tiene la respuesta? 100 personas. 100. 100. Muy bien, Miguel Sega. 100. Sería. Yo soy José Ceboto. 490. Perdón. Sería 200 menos 100. Profesor. Listo. Todos nos vamos a Socrates. Profesor. Profesor. Sí. En la pregunta dice, identifica el número de espectadores que se realizaron. Ya, ya respondimos eso. Sí. Es sumar nomás todo. Es 880. Es sumar todo. Ya, listo. Nos vamos a Socrates. Todos vayan ingresando. Socrates. Ya, vayan a Socrates. Pide. Ingresé, profesor. Estudiante. Ingresé, profesor. Ingresé, profesor. Inicio. Ya. Estudiante. Suárez 2020. Ya. Ya. Y luego van a colocar su nombre. Ya están todos. A ver, ya están todos para empezar. Ya están todos, chicos. Un rato, profesor. Suárez. Olivia, Ángeli, Miguel, Abigail, Eliel. Ya están todos. ¿Qué hará? Asher, ¿por qué has apagado tu cámara? Allá, ahí está. ¿Qué hará? Ya está, profesor. Luciana, ¿por qué has apagado tu cámara? ¿Qué hará? ¿Qué hará, Casareto? ¿Qué hará, profesor? Bien. Ya vamos a empezar. Listo. Empezamos. Empezó la carrera espacial. Listo. José. Hecho. Tranquilos, chicos. Tranquilos. En el siguiente gráfico se denomina. Tranquilos. Ahí tienen su libro también a la mano. Muy bien, Nicole Castillo. Bien la primera pregunta. Muy bien, Pedro. Muy bien, Josué. Están respondiendo bien. Tranquilos. Nadie los apura. A ver, falta ingresar más estudiantes. Falta ingresar más estudiantes. Socrative. Muy bien, Misael Chapa. Muy bien. Señor, yo estoy entrando. Se equivocó Livia Rangland. Se equivocó Livia. Livia, más atención, hijita. Más atención. Muy bien. La segunda, Pedro Zagastegui. A ver, faltan todavía estudiantes ingresar. Faltan estudiantes ingresar. Muy bien. Camila Quiroz, la segunda. Muy bien. Josías, de voto, la segunda. Muy bien. Leonardo Jopla, la primera. Muy bien. Tranquilos, chicos. Háganlo tranquilo. Profesor, yo aún no puedo entrar. Yo aún no puedo entrar. Vuelve. Está cargando. Vuelve a estar, hijo. Vuelve a colocar. Da click. Inicia nuevamente y pone nuevamente Socrative. Muy bien. Luciana Campaña. Muy bien. Alejandro Cárdenas. Muy bien. Josías, de voto. Tres preguntas bien contestadas. Eliel recién entra. Ángel y González. A ver, Ángel y Abigail. Apúrense. Ángel y Abigail. Eliel Trillo. Apúrense. Apúrense. A ver. Uy, se equivocó Josué. La tercera. Igual Angelina Tejadas. Igual Livia Ragnan. La tercera se equivocaron. Muy bien, Josías. Terminó 100%. Bien. Ya terminó uno. Muy bien, Pedro Sagaste. Y te falta la última. Muy bien, Ángel y González. La primera. Muy bien. Camila Quiroz, la tercera. A ver, Miguel Sega. Inicia ya, hijo. Inicia. Profesor, ¿cuánto saqué? Uy, Livia Ragnan. Ay, hijita. Contigo voy a, más tarde, hacer una retroalimentación ya. Porque estás contestando cosas que no son. Muy bien. Muy bien. No te preocupes, Livia. Livia, más tarde vamos a tener una retroalimentación para que... Uy, se equivocó Leonardo Yopla, la tercera. Muy bien, Ángel y González, la segunda. Apúrense. Apúrate, Asher, Fajardo y Miguel Sega. Profesor, yo también ya había terminado. Ya. Muy bien, terminó Angelina Tejada. Aprobada. Muy bien. Se equivocó solamente en una. Donde más se están equivocando hasta ahorita es en la tercera pregunta. En la segunda están todos, han respondido bien. En la primera solamente uno. A ver, terminó Camila Quiroz. Solamente terminó. Hizo más la última. Aprobada. Muy bien. Profesor. Sí, un ratito. Muy bien, Miguel Sega. Ya terminaron, ya sé ya. Muy bien, Miguel Sega. Miguel Isabel Chapa. Le falta la última. Todas bien. Todas bien. Terminó Alejandro Cárdenas 100%. A ver, rápido. Uy, se equivocó. ¿Qué hará? La última. De nuevo. A ver. ¿Quién más terminó? Ah, ya. Nicole Castillo terminó 100%. Muy bien, Nicole. Muy bien, Angeli. A ver, terminen rápido que ya voy a cerrar. Muy bien. Uy, se equivocó la última, Pedro. Muy bien. Muy bien, Isabel Chapa 100%. Se equivocó la última, Pedro Sarasti. Pero ya estás aprobado, hijo. No te preocupes. Ya. Termina Luciana. Termina Leonardo Jopla. Eliel, apúrate. Termina Abigail y Angeli. Ya voy a cerrar. Terminen. Muy bien, 100%. Ah, no. Aprobó Leonardo Jopla. Muy bien. Ya, terminen. Muy bien, Eliel Trillo. Te falta una, a ver. A lo que le falta uno, cierren, porque ya voy a cerrar la sesión. Cierro la sesión. Apúrense. Espere, profesor. En las terceras, donde más se han equivocado hasta ahorita y en la última. A ver, voy a ver por qué. A ver, terminen para hacer rápido una retroalimentación rápida. A ver, chicos, termina Abigail. Uy, se equivocó Josué en la última también. A ver, termina Luciana. Termina Eliel. Termina Asher y las dos hermanas González. Terminen, por favor, para cerrar. Ya tengo que cerrar. Ya tengo que cerrar. En la tercera y en la cuarta son los que más se han equivocado. A ver, para cerrar, chicos, voy a cerrar. A ver, apúrense. Ángel y Abigail. Se equivocó Ángel y Abigail, perdón. Se equivocaron Abigail y Ángel y en la última es donde se han equivocado más. Asher. Muy bien, 100% Eliel. Asher y Luciana, terminen, hijos. Ya voy a cerrar. Ustedes no más faltan. Terminen. Asher y Luciana. A ver, la última pregunta es donde más se han equivocado. A ver, terminen. Chicos, terminen. A ver, voy a cerrar Asher. Voy a cerrar Luciana. Ya, terminó Asher, 100%. Muy bien, Asher. Luciana, cierro. Luciana. Cierro, Luciana. Ya. En la última es donde más se han equivocado. Muy bien. Vale. Hay varios que han sacado 100%. Ahorita les voy a mostrar, les voy a mostrar, chicos, les voy a mostrar la pregunta. Bien. En la última y en la tercera es donde más se han equivocado. A ver, les voy a compartir, chicos, ya para irnos. Vamos a compartir. ¿Listo, chicos? En la primera todos han respondido bien. Pero hay una persona que ha respondido mal la primera, hija. Yo no sé si está en la clase hoy día. La clase de hoy día, ¿cuál ha sido, chicos? ¿Cuál ha sido la clase de hoy día? Ya, pues ahí está. Este es un caso muy genial. ¿Cómo me van a responder otra cosa? Esa pregunta estaba fácil. Ya. La segunda también han respondido todos bien, ¿no? La tercera. Indicar si es verdadero o falso que la cantidad de alumnos de primero A y tercero B. Chicos, yo les digo una cosa. Si ustedes no pueden ver bien, y eso me olvidé, allí en su pantalla hay tres puntitos. Marcan los tres puntitos y pueden subir, pueden subir, y aparece así más grande. ¿Ya? Ahí en su pantalla, de su computadora, en la derecha arriba, hay tres puntitos. Oh, sí, ¿verdad, no? Hay tres puntitos y los pueden ampliar. La pregunta, ¿cuál era? A ver, ¿de qué aulas inscribieron más alumnos al curso de notación? Si a un 2B, pues. De segundo B. De segundo B. De arriba con 12. Solamente era mirar hacia arriba. Segundo B. Ahí está. El más alto. Ya les he dicho que el más alto es donde más alumnos. Segundo B. Y la última pregunta. La T, profesor. Ah, perdón. La tercera pregunta, ¿no? Indicar si es verdadero o falso que la cantidad de alumnos inscritos en el curso de natación es la misma en primero A y tercero B. Busco primero A. Y busco tercero B. Sí es la misma, verdadero. Ahí está, mira. Primero A y tercero B. Es la misma. Están en la misma línea. Están en la misma línea. Quiere decir que es verdadero. Claro. Y en la última, donde más se han equivocado. ¿Cuántos alumnos de cuarto grado están matriculados? Es sumar nada más de cuarto grado. ¿A dónde está el cuarto grado? Estos dos. Este y este. Acá, ¿cuánto es? Salía catorce. Acá es ocho. Y acá, ¿cuánto es? Seis. Ocho más seis. Catorce. Ahí está. Estos son de cuarto. Estos dos. Listo, chicos. Estaba fácil. Solamente es mirar. Bien, chicos. Ahora sí, nos vemos hasta el día de mañana. Ya nos vemos. Chao. Chao.